Daniel Jadwe, bueno, aunque sabemos que es el jurado, no sé si estamos acá, esto es privado, ¿no? Esto no se graba, ¿no? Estamos en Facebook Live. En Facebook Live también. Ok, bueno, Daniel Jadwe dice lo que quiera decir y todo. Yo he entrevistado a Daniel Jadwe un par de veces, y él sabe que yo soy judío, y me ha tratado pésimo, pero si yo entro en el debate, mira, yo aprendí, cuando yo me agarré con Alexis López, que ustedes todos muy bien conocen, ¿se acuerdan de Alexis López?